Nosotros somos del Ballet Folclórico Internacional Chimborazo, representamos como nos dice nuestro ballet, Chimborazo y a la ciudad bonita que es Río Bamba. Principalmente nos dedicamos a rescatar nuestra cultura, nuestras raíces ancestrales en los cuales con cada coreografía nosotros demostramos el amor que tenemos por la danza. Nosotros nos caracterizamos en la representación misma que lo hacemos de nuestros indígenas a través del arte, de la cultura folclórica y haciendo la investigación en nuestros campos, en nuestros pueblos para ver la realidad de la vida de los indígenas. Proyecto M Si dentro del alma la hay una aventura ya se me ha perdido, si dentro del alma la hay una aventura ya se me ha perdido. Andá, Cholipita mira, no seas tan desamorada, mirá que te mande un beso, andá que me da la gana. Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes, parece que cantas, miras chulito en el localito. Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes, parece que cantas, miras chulito en el localito. Parece que llora, parece que ríe, parece que canta el día chulito en el localito Parece que llora, parece que ríe, parece que canta el día chulito en el localito Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes, parece que canta el día chulito en el localito Y cuando tú cantas, y cuando tú ríes, parece que canta el día chulito en el localito Parece que llora, parece que ríe, parece que canta el día chulito en el localito Parece que llora, parece que ríe, parece que canta el día chulito en el localito Andar, solítima mía, no seas tan desamorada Mirar, que me mando un beso, nadar, que me dará la mar Bueno, la danza de San Pedro es una representación de la hermana Cantón de Alaucí y es en las fiestas de San Pedro y San Pablo La danza para nosotros es el alma, el corazón, la vida de cada uno de los pueblos de cada una de las personas que vivimos acá en Río Bamba, en Chimborazo Representa pues el ancestro mismo de nuestra cultura renaciente en nosotros que hacemos pues la danza, el baile a través del folclor